Sí, porque cada país tiene su historia, ni en política no se pueden extrapolar las experiencias. Cada pueblo tiene su historia, su idiosincrasia. Disculpe, no atendía. Nosotros venimos de una lucha por la democracia y para llegar aquí nos hicieron fraudes electorales. Sí, entonces padecimos de fraudes y padecimos de que todavía no se calificaba una elección por la autoridad competente y ya gobiernos extranjeros estaban felicitando a el que había supuestamente ganado o había llegado mediante fraude. Se buscaba legitimar con el apoyo externo el fraude. Eso lo padecimos. Pero hasta los años no fue fraude. Pero lo que hicimos fue esperar a que la autoridad electoral resolviera en última instancia. Claro, cada país tiene su política diplomática. Los del Partido Demócrata seguramente llamaron a los gobiernos de otros países para decir que se reconociera ya la elección, que se aceptara la elección y que si lo decidían felicitaran al triunfador. Pero nosotros tenemos otra historia y tenemos que actuar con apego a la Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias. Claro, nuestros adversarios, los conservadores aquí, que hay muchos internacionalistas muy reaccionarios, muy conservadores, porque el pensamiento conservador es mundial, como el pensamiento liberal siempre ha sido mundial. Entonces, argumentaban de que estábamos en contra del presidente Biden. El presidente Biden ha entendido bien nuestra postura y nunca hubo un reclamo. Bueno, hemos hablado por teléfono tres, cuatro veces y llevamos muy buenas relaciones. Sin embargo, los expertos en política internacional de derecha, los conservadores, pues hacen conjeturas y también, como el Consejo del Rudismo, es muy sumiso. Muy lambiscón, se diría. ¿Disculpa? Pero esa cosa de migración,